El 100% de los gasoductos troncales ya están en obra o terminados. Entre todos, y con inmenso orgullo y alegría, pusimos en marcha el 100% de las obras de gasoductos troncales en la provincia que representan una inversión de 890 millones de dólares, pagados enteramente por los cordobeses. Son 2.943 kilómetros de gasoductos que llegan a 228 localidades para llevar el gas natural al 97,8% de la población. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Seguimos en Mundo Agro, repasando más información, por supuesto. En este caso, de la ganadería, que vienen de la mano de estos anuncios. Compromiso, sustentabilidad y visión a futuro. Sociedad Rural de Jesús María. Más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Matías, está finalizando una nueva cosecha de soja y maíz en la provincia, en todo el país. Y bueno, es la hora donde se pone en marcha, en funcionamiento, la división acopio de agroempresas de semillas, ¿no? Exactamente, así es. Nosotros manejamos anualmente un volumen de 380 a 400 mil toneladas, sumando todos los granos. Y la originación de esa mercadería está focalizada en todo lo que es el centro norte de Córdoba y las sucursales que tenemos al norte del país, en Santiago, Chaco, Tucumán y Salta. Y trabajan de forma directa con corredores que están en el puerto de Rosario. Estamos trabajando algo de forma directa y también con corredores. Están presentando también una nueva división que tiene que ver con subproductos para la alimentación ganadera, para la alimentación bovina, ¿no? Así es, los mismos corredores y los directos con los cuales comercializamos todo lo que es la línea acopio tienen para ofrecernos subproductos, los cuales se los compramos a ellos y proveemos a nuestros clientes de estos alimentos para lo que es la cría bovina, el engorde bovino y la línea también avícola. Esto es importante porque, bueno, si tenemos en cuenta las zonas donde está ubicado Agroempresas, tanto en el norte de Córdoba también como NOA y parte del NEA, es interesante también la colocación de este tipo de subproductos, una zona totalmente ganadera, ¿no? Así es, es una zona, sí, te diría que mixta en realidad, en la cual se hace agricultura, pero también tiene un gran porcentaje de ganadería, por lo cual vimos ese nicho de mercado y apostamos a él. Bien, ¿y ya están trabajando con algunos clientes? Ya nos encontramos trabajando con los mismos clientes, prácticamente son los mismos clientes a los cuales le vendemos insumos para el campo, que también tienen ganadería y llevamos, en lo que fue la campaña pasada, comercializado un volumen de 6.000 toneladas y apostamos para este año que está arrancando nuevo, duplicar ese volumen. Y esto también va de la mano de lo que creció la ganadería en los últimos años, la recuperación, mejor dicho, de la ganadería, sobre todo en el centro norte de Córdoba. Va de la mano de la recuperación de la ganadería y también una condición de sequía en la cual muchos productores necesitan suplementar sus dietas con este tipo de productos. ¿Y en la financiación cómo se está manejando para la adquisición de estos productos? Bueno, eso es una ventaja competitiva que tenemos, ya que utilizamos financiación de otros proveedores, de otros rubros y podemos hacer un mix en cuanto a financiación y ofrecerle algo distinto al productor, ya que si tendría que ir y comprarlo directamente, los pagos son pagos cortos, de 30, 60 y no más de 90 días. Nosotros podemos ofrecerle financiación a plazos más largos o hasta incluso con canje de distintos tipos de granos. La pregunta de las divisiones de acopio siempre con la posibilidad de ofrecer canje. Canje, exactamente. Otra de las ventajas competitivas que tenemos es el servicio logístico, el cual está constituido por unidades que son vulcanos y que tienen autodescargable, lo cual facilita la entrega de esa mercadería a campo. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. Cazafe, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Hay más agronoticias para compartir con ustedes en instantes. Volvemos con más Mundo Agro. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Bueno, en el último informe, que es ya de un mes atrás, ya ha salido la primera semana de julio, veníamos mostrando los números del sector en el primer quinquenio, no quinquenio, sino quim mes, de los cinco primeros meses del año. Y ahí veíamos claramente cómo las exportaciones crecen de manera muy significativa de la mano del crecimiento de la producción, que creció el 10%. Creció el consumo interno el 6% en el último mes, con una ventaja muy grande y es que las exportaciones crecieron el 60% y que los precios, si tomamos diciembre del 2015 al mes pasado, aumentaron el 50%, en tanto que la inflación en el mismo periodo fue del 90%. Y de acuerdo al crecimiento y a cómo preveemos que va a ser la oferta, vamos a tener tres o cuatro meses sin movimiento de precios significativos, a no ser que haya algún evento climático que impida que los animales lleguen a los mercados o a la industria. En realidad, hoy estamos usufructuando el cambio de decisión política del productor ganadero a partir de mediados del 2015, cuando ya se olfateaba un cambio de gobierno político. Y con el cambio de gobierno había un cambio de política hacia el sector y el productor apostó a esto, empezó a retener hembras, empezó a retener la maquinita de fabricar terneros, se empezó a retener las vacas y esto se empezó a ver, no en el 2016, porque en el 2016 recién se toró esa ternera retenida, sino se empezó a ver en el 2017 y en el 2018, estamos viendo que tenemos 700.000 terneros más que en el 2017. Esto es producto de la retención que se inició a mediados del 2015 y que duró 20 meses, es decir, medio 2015, todo el 2016 y gran parte del 2017. En este momento estamos en 53 millones de cabezas, es decir, hemos recuperado casi 6 millones de cabezas de las que perdimos allá en el 2008-2009 de la mano de una política antiganadera. donde perdimos el 20% del stock, porque a veces uno dice 12 millones de cabezas y a la gente no le dice nada. Bueno, es la quinta parte del stock que tuvimos en ese momento, lo perdimos gracias a una política, yo no diría equivocada, sino antisector. Y vemos cómo con una política pro sector, donde se quitaron las retenciones y además de quitarle las retenciones a la carne, se le dio reintegro a las exportaciones, se tiene este efecto de aumentar el stock de manera muy significativa y de aumentar la producción de carne de manera muy significativa. En el 2015 se producían 2.700.000 toneladas, este año vamos a terminar produciendo algo más de 3 millones de toneladas. Es casi el 20%, es mucho, en cuanto a incremento de la producción. Y las exportaciones que eran de 200.000 toneladas en el 2015 fueron de 200.000 toneladas, este año estimamos que llegarán a 440.000 toneladas. Se traduce en un incremento en divisas de más de 1.000 millones de dólares. En el 2015 exportamos por 1.000 millones de dólares y probablemente a fin de este año exportemos 2.200 millones de dólares. Y lo que tienen estos 2.200 millones de dólares es que son un ingreso neto de divisas, porque no hace falta importar nada para exportar 2.200 millones de dólares de carne. ¡Suscríbete al canal!